La Embajada de Japón realizó la donación de un equipo de rayos X portátil digital al Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón. El mismo se logró tras las gestiones de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, que realizaron la negociación con la Embajada logrando un convenio de cooperación para recibir 14 equipos que se entregaron a la dirección de equipamiento institucional de la CAA costarricense Seguro Social, uno de estos para este centro médico regional. Con la pandemia y el aumento de la atención de pacientes con COVID-19 internados, hizo que la cantidad de estudios por parte de radiología del hospital aumentara hasta en un 180%, por lo que era necesario el contar con equipos para hacer los exámenes necesarios sin movilizar a los pacientes que están hospitalizados. A raíz de la pandemia, que es sobre todo el interés por el cual se realizó la donación hay muchos pacientes que se encuentran hospitalizados y estos pacientes pues necesitan la realización de radiografías de tórax. Estas radiografías tienen la particularidad de que nos van a identificar signos en relación a la enfermedad COVID y el paciente como se encuentra en unidades COVID donde no es lo más recomendable que salga, entonces estos equipos portátiles vienen a ayudarnos a que simplemente el técnico y el equipo se traslade hacia la camilla donde se encuentra hospitalizado el paciente y es entonces que se toma la radiografía que es digital y simplemente se sube a la red institucional y está disponible en los monitores para que los médicos lo puedan visualizar e interpretar. En un inicio la proyección era llevar a cabo 1.800 estudios, sin embargo la necesidad fue mayor llegando a 2.600 para el tercer trimestre de este año. Como proyección del año 2020 para el 2021 teníamos la realización de 1.800 estudios de pacientes hospitalizados y esa meta ha sido superada puesto que estamos trabajando a un 180%, lo que quiere decir es que se están realizando 2.600 estudios ya para el tercer trimestre de este año, lo que quiere decir es que la producción ha aumentado mucho en relación a los pacientes hospitalizados con diagnóstico también por supuesto de enfermedad COVID lo que ha provocado una mayor demanda para la realización de esos estudios. Este sería el segundo equipo que tienen pues debido a la necesidad en el tercer trimestre del año anterior se realizó la compra de uno. Para el tercer trimestre del 2020 se realizó una compra y este sería el segundo que tenemos a disposición y ya podríamos cubrir lo que es la necesidad del servicio de emergencias y también lo que es el servicio de hospitalización con dos equipos portátiles digitales que es la particularidad que tienen. Este nuevo equipo viene a permitir un servicio más ágil debido al aumento de pacientes internados. Antes de la pandemia, Radiología llevaba a cabo esos procesos de uno a cuatro por noche a pacientes hospitalizados, sin embargo ahora con la pandemia hasta se realizan 30 estudios por noche. El equipo viene a darnos la oportunidad de ofrecer un mejor servicio en relación a las solicitudes que salen de pacientes que se encuentran hospitalizados. Lo que se entiende es que con el aumento del número de pacientes que se encuentran internados ha aumentado las solicitudes de rayos X de tórax de pacientes hospitalizados. Lo que entonces viene a satisfacer esa necesidad. En este proyecto se han invertido 3 millones de dólares a través de este convenio, de los cuales 2.2 millones de dólares son en equipos médicos incluidos camas y monitores, siendo que el costo de esos equipos portátiles digitales tienen un valor unitario de 70 mil dólares. Otros hospitales de la zona sur, como el Manuel Mora Valverde Golfito, Ciudad Neyli y Zambito, también recibieron la donación de equipos de estos. ¡Gracias!